Puche, ya terminaste. Las otras dos parejas están listas. ¡Fue, puya! Quitan eso por acá. Yo también. Alguien que marre de la mano. ¡Vamos, bravo! ¡Bravo, guayito! Puche, guayo, no le llaman la boca, es en la nariz, le quieren meter la cuchara. Sí. Mincho va con la carro. No, la maría va con la camarilla. No, Jonathan va con la camarilla. No, hay que dejarlo, papá. Ahorita va en tres ya, papá. Deja esos dos conmigo, chumel. Hola, papá. Oye, María. Ahorita ya que se van a poner ahí el don. Caracorona. Escucha, un chico. No, hay que dejarlo. No, hay que dejarlo. Está diciendo que te va a entrar. ¿Voy? Ya está, ya está ahí, te da. Nosotros nos vamos por allá, ¿verdad? Para que ir de bajada y de ida de la meta. De la meta la vida en mi casa. María, escucha mi minda voz. Yo me voy a participar yo, que es bastante bestia. Lo bueno aquí es que dejen las cosas como él dice. ¿Por qué no ponen a Micho si no tiene chumelo? Dale, claro. Dale. ¿Vos vas a avisar? ¿Listas? Dale. ¡Ahora! María, 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 sople, sople, sople. ¡Mari! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, María, apúrala! ¡Mari! Ponle mente, cara, ponle mente. ¡Vamos, Mari, vamos, Mari! ¡Métasela, métasela! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Reventala, reventala, Mari! ¡Vamos, caro! ¡Mari, arriba! ¡Reventala! ¡No, no, para el otro lado, a tu izquierda! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Mari, Mari! ¡Vos podemos, podemos! ¡Vos podemos! ¡No, para acá, caro, a tu izquierda! ¡Gatalle, vengase! ¡Recto, recto, recto! ¡Recto, recto! ¡Oye, qué estábamos! ¡Dale, dale! ¡A la izquierda! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡A el otro lado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recto, recto, recto! ¡Dale, dale, dale! ¡V threshold! ¡Recto, recto, recto. ¡Recto! ¡Recto, recto, recto, recto! ¡Mari, margarإ! Dale, corri rápido, Mari, corri rápido. ¡Tirquierda, tirquierda, tirquierda! ¡Vale, está ahí para allá! ¡Parte, parate, parate! ¡Ahí está la mesa! ¡Aquí está la mesa! ¡Abrilo, búscalo! Abrilo con la boca o con la piedra. Dale, dale, arriba. Deme, deme, aquí. Ya me unto todo. No, Jonathan, nos vale buscar la cuchara. Solo abrir la boca, no más. ¡Lampete! 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 ¡Dale, Marilla! ¡No busqué la cuchara, chumelo! ¡Déjalo! ¡Que yo no veo! No, que no dijeron que no iba a buscar la cuchara. Solo abrir la boca, no más. El mismo lo dijo. Marilla, le espiale un lado, le espiale un lado a la boca. Con la cuchara, no sale. ¡Lampete! 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 ¡Vaya, que tengo que hacer el intento para tragarla! ¡Sí! ¡No! ¿Ya lo tiene? ¡No la mami. ¡Lampete! ¡Ya no la tiene! ¡Vaya! ¡Si, pero no tiene! ¡Oh, sexy linter! ¡Melo, Marilla! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya, Marilla! ¡Dame, el abrazo! ¡Así, agarra! ¡M dense, no! No, pero el chumelo no se untó y Jonathan sí. Ah, sí, Jonathan está labiado. Pero tiene más el de la chumela. Pero tiene... No, porque así quedaron. No, pero como aquí la ganadora es la norma y la amarilla. Porque no define, digamos, quién la botó, sino que como aquí ya, la amarilla ya se la había acabado más ligero. Bueno, no sé, hay definiciones ahí porque... Para mí la Caro ganó. Usted dijo que valía al que se lo... Porque untara más, no al que comía. Ah, ok, pues entonces ahí se chorrió aquel. No, ganó la Caro. Así que la Caro ganó. Y así que los ganadores que se reúnan, pues que los pongan penitencia. Ah, los perdedores. A los dos porque son dos parejas. Son dos parejas, vaya bien. Sí, vaya Chongo, Norma y Chumelo. Tenía tiempo de no comer. Es entre los cuatro para ponerlos a los otros cuatro. Vaya, ustedes cuatro nos van a poner a los otros cuatro. Ay no, me siento abusada. No, pero ahí me dejaba la cuchara también. Por eso, pero ya perdimos ya ahí. ¿Qué? Eso igual pues ahí. Vamos a ver, mira pues. No, así no va a salir tampoco. Háganle huevo. Así no. Los huevos son los que van a gritar. Ay, Jesucristo. Ay, la niña, la niña. La niña. La niña. Te vas a mirar, niña. Ay, está choro. Está choro. No, está choro. No, ya perdió. No, ya perdió. ¿Vos perdiste? Sí, sí. ¿Vos ganaste? ¿A quién le voy a apretar yo? No. Ay, no. No, pero qué tragado. Con el panero esté frío. Y vamos. Como yo lo vea. Ajá. ¿Y a mí? Blaugaya. Ah, pues vos me lo vas a reventar a mí y la caro a ella. Ay, no. Miedo al éxito. Miedo al éxito. Yo prefiero el tomado también. Yo prefiero... ¿Qué prefiero el tomado? No, es que... No, es que... No le gustan los huevos por ahí. Le tiramos uno, Bles. Ahorita no puedo. Ahorita todavía no. Ahorita le podemos echar uno en la cabeza. Ahorita no puedo echar uno en la cabeza. Dale. Ahorita te compongas para mojarle el juego a los huevos. Lo hacemos. Venga, venga. Es un huevos. Es un huevos. Ay, qué bonito. Lo hacemos. Mi mamá va a agarrar el palo, Sergio, ahorita. Ahí en el río no podemos... Hable, mamá, no te quedes callada. ¿Cómo vas a hablar ahora? No, pues claro. No todos los días hablamos. Claro que no es. Vamos a hablar, chongo. No te digo pues que cuando esté encima de otros estás... Es que cállate, cállate. No tienes que ser privilegiado. No tienes que ser privilegiado. Pero... ¿Quién va? ¿Quién va a ser privilegiado? No, por dónde va este. Póngase. No, la pareja primero que va a ir y después la otra. No, los perdedores pónganse ahí en línea. Ah, póngase guayote que es una hueva. No, así va recto, recto, por favor. No, levante la cabeza, levante la cabeza. ¡Levante la cabeza! No te vas a bajar porque no puedo caer desde el cuerpo. Es la cabeza. Ahí va. Porque si en el cuerpo es mejor recto. Ahí no está, así como está. Así como está. ¡Huegazo! Son huevos choros, por cierto. Sí, son... Los no servían, por eso... Está cuajado, casi lleva el pollo. Uy, este solo era claro. Vaya, un chuelo. Bueno, ¿quién? No la bote. No, levantate. ¡Levanta la cabeza! ¡Mula! Todos la levantaron. ¡Levanta la cabeza! Si no, va a llevar dos, va a llevar el otro. Si no, levanta la cabeza bien. ¡Oye, me cayó! ¡No puede ser! ¡Chúmelo! Como que se le cayó. Por no llenarme yo. ¡Vamos, Caro! ¡Caro, que sufra! ¡Es bueno! ¡Oh! ¡Me cayó toda la llepa! ¡No, no le hagas! Si no, mira que va a llorar mi mamá, vos. ¡Se pueden ir a lavar al río! ¡No podemos ir a lavar! Bueno, que... Quédense los que... Los que ganaron ahí, porfa. No, pero... ¡Ey, mi papá perdió! No, pero... No, Chumelo no participó... Este... Mincho no participó. El único que nos costó abajo. Entonces ahí... En la próxima avenida, no sé. No, costó ubicarnos. Yo creo que se ubicaran un poco. Eso fue lo que costó más, ubicarnos. Pero de lo contrario estaba bien bonito. ¡Ajá! Es muy rico. ¡Echame, abuela! ¡Parte y peo, Micho! Y el que pierda uno de nosotros dos huevazos. ¡Ah, sí! ¡Puro huevazos! ¿Puro huevazos? ¿Pieres papel y tijeras? ¡Ah! ¡Ese está bonito también! El de papel y tijeras. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me quiero ir a mojar! ¡Mando mucha ropa! ¡No! ¡Si es así sola en la cabeza, sí! ¡Como huevazos en la cabeza! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡Ay! 1 1 1 3 veces 3 veces 3 veces 3 oportunidades 3 oportunidades te queremos decir vamos a ver nos quedamos con ganas para que no se queden sin participar los dos y Mincho también se quedó con ganas excepción lo mío va a ser así el brazo y también Mincho porque yo no me puedo estar mojando también Mincho así también vaya pues pero esperamos a todos démosle pero no te estripo yo dale no la mano izquierda la tengo no lo vas a decir ya no vas a estar dando pedras papá no tijeras ya la estoy diciendo ya ya de un solo ya de un solo ya 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 robachuca lleva una perdida Mincho ya lleva 1 y 1 ya ya 2 ahí está ahí está la definición ahí está lo bueno ahí está lo bueno ahí está lo bueno la última ya pero bueno es que ganara Mincho que peor más caliente aquí se puso más bueno no vamos a seguir es la última ya no ponimos tiempo ya 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 no primero no no repite repetición ya 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 la mano izquierda mamá loco a la derecha se me olvide que estoy enferma no 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 mira hasta un poco hasta un poco de pluma te quedó ahí de pollo no son huevos son huevos no sirven porque la gallina los había puesto no estaban chumos ahí te quedó el pollo pillando chumelo aclarando que si son huevos choros si son huevos choros que la gallina no sacaron los pollitos en cuenta se habían dado sin que estaban enchorados 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 por si algún amigo suscriptor dice va desperdiciando la comida y pediendo los huevos no decidirles allí que ajá porque los iban a votar y por eso hemos aceptado hacer ya 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 pasamos a la sala de belleza ya nosotros ya 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 nos hicieron el tratamiento ya pues ya te lo hicieron ya me lo hicieron a donde vos el tratamiento del pelo aquí en la cancheta ay 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 la glenda aquí tiene ganas si quieres huevos nosotros mamá dale chumos dile si quieres huevos nosotros mamá no porque ya participaste en un juego yo porque no había participado si si por eso si si por eso si por eso si por eso le dije yo a la glenda que participara terminar esto que participaran ellos así pues porque como la glenda no puede hacer lo que nosotros estábamos haciendo por eso le dije yo que participara así con Mincho porque Mincho había quedado sin participar también y está bueno para que también para que Glenda pues también este es que ajá si no ahí va a estar todo aburrido van a decir pucha que estos bichos ni quiera me dejan participar וא izle a los clasesまだ aqui ya no 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 no, si acero questo acá no, acá les da las canchas Marilyn gon porque en ese reto santiago que hasta el vestido llevaba hasta aquí y por la nuca ajá jajajaja jajajaja jajajajajajajajaja hay de chulona닝 y luego dirmedle a la cobain se de que todo se subía vios eranらいachas hay que bebiendo recordaste los viejos de niños los viejos a tiempo cuando estabas chiquita no le digías eso no te gustaba jeunes verts no no pero esta gata ya de lado a la izquierda a la izquierda a la izquierda de la derecha cállate que ya le pasaba encima a la maría está y la maría no me yo le puse después la mano así porque no pegarán en la mesa porque pegaban en la mesa y golpear no pegó no pegó no pegó una mano y la chaparra que quiere que le reventemos un huevo para el tratamiento del pelo ponerle vos también que lo revienten a él en la norma también para defenderse usted sola le voy a enseñar quiere jugar la norma con choco y se les puede complacer hay que jueguen y por qué le puede ganar ay el catarro